Estamos celebrando la inauguración de la nueva sucursal San Onofre, ubicada en Hacienda La Quemada, en el conocido barrio de San Onofre. Estimados socios, desde el 27 de junio tenemos una nueva sucursal para atenderlos como ustedes se merecen. El pasado 23 de junio inauguramos una sucursal más de Caja San Rafael, por lo cual todos los que pertenecemos a esta cooperativa nos congratulamos con la apertura de esta nueva sucursal San Onofre. Licenciada David, ¿podrías comentarnos cuáles son las ventajas de pertenecer a Caja San Rafael a sus 31 años de trayectoria? Claro que sí, contamos con servicios de ahorro para adultos y menores y en la parte de crédito tenemos una amplia gama de productos de crédito donde pueden elegir desde comprar un vehículo, una casa y nuestra tasa de interés va desde el punto 8 de interés mensual. Además, a lo largo de estos años hemos contribuido a elevar la calidad de vida de nuestros más de 120 mil asociados con los que contamos y más de 60 mil menores ahorradores. También contamos con una certificación ante la norma ISO 9001-2008, que es en calidad, estamos regulados por la CONDUCEP y tenemos una certificación y autorización por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por lo tanto le da certidumbre a los ahorros de nuestros socios. En la parte de servicios adicionales contamos con un club deportivo, un centro educativo y cultural y servicios médicos. Los invitamos por lo tanto a que se integren al movimiento cooperativo de Caja Popular San Rafael. Una de las características de nuestra cooperativa durante más de 30 años ha sido la solidez, el crecimiento así como la consolidación de nuestra cooperativa. Caja San Rafael ofrece sus servicios financieros en Ocotlán y en la zona metropolitana de Guadalajara. En esta ocasión estamos inaugurando una sucursal más en la zona comercial de San Onofre. ¿Por qué esta localidad, licenciado Agustín? Caja Popular San Rafael en su plan de expansión y crecimiento buscó varias zonas, especialmente una zona comercial importante. Consideramos que la zona oriente, que en este caso incluye la colonia Oblatos, colonia Santa Rosa, la colonia Santa Cecilia y Río Verde, creemos que es una población económicamente activa y joven. Además que Caja San Rafael tiene ya más de 31 años ofreciendo sus servicios en diferentes localidades, que en este caso estamos posicionados en el municipio de Tonalá, Tlaquepaque, Zapopo, Antlajumulco y bueno, con oficina matriz en Guadalajara. Estamos seguros que el trabajo de esta sucursal va a ayudar mucho a las familias de esta comunidad a lograr un mejor nivel de vida y a nuestra institución un mejor posicionamiento en la marca. Con esta apertura se ampliará la cobertura de Caja San Rafael en la zona oriente de Guadalajara, con el objetivo de lograr que más personas se vean beneficiadas con los servicios de nuestra cooperativa. Su cursada en un ofre de Caja San Rafael representa un logro más de nuestra cooperativa y de todos aquellos que pertenecemos a ella, y sobre todo la oportunidad de ampliar el número de socios que se beneficiarán con los servicios que les ofrecemos. Así pues, agradecemos toda su confianza en nuestra cooperativa sólida y confiable. Visita la nueva sucursal San Onofre de Caja San Rafael, una caja sólida con más de 120.000 socios y 65.000 menores ahorradores. 31 años de experiencia nos respaldan. ¡Los esperamos!